Pues estamos a punto de iniciar la segunda ronda, la segunda ronda de este torneo relámpago de básquetbol aquí en las canchas de Mirador del Conde. El equipo de San Miguel enfrenta al equipo de Mazatecos, mueve el equipo de Mazatecos, es el equipo de Rojo. El equipo de San Miguel es el equipo de Blanco. Viene Centeno. Luis intenta de 3, balón que recupera al equipo de San Miguel. La toma con calma, viene aquí botando la pelota. Viene San Miguel intentando meter los primeros puntos. ¿Qué es? La pierna de Mazatecos, la tiene San Miguel. Se ayuda del tablero. Es un enfoque muy exigente físicamente. Sí, sí, sí. Mucho, muy exigente. Necesita tener mucha buena condición. Buen intento ahí de Rocha. Luis buscaba nuevamente. Centeno ahí para el buen Rocha. Centeno va a buscar el triple. Centeno busca el triple. Casi lo logra. Agárralo, viejo, agárralo. El chucharrón no supone a melón, eh. No, no. Se antojo salen caros. Viene Centeno. Rocha. Balón que le pega en el pie y es pertenece a San Miguel. Balón que casi roba al equipo de Mazatecos. Mazatecos es uno de los equipos favoritos, Cole. Sí, sí, sí. Balón que recupera aquí el equipo de Mazatecos. La tiene Centeno. Pasa el largo para Rocha. Foul. Foul. Foul del número uno, el Güero. Casi estrella Rocha ahí en el... Correcto. En el poste que detiene la canasta. Creo que ya vamos a tener que mover nuevamente la... La mesa más. Todavía estamos, ahí estamos. Viene Rocha. En sexta, en segundo, viene el equipo de... Pero ¿qué tal la adaptamos, Maxi? Sí, no, no. Al puro tiro. Uno por cero, marcador a favor del equipo de Mazatecos. El Güero. Ahí no se hablan los jugadores de Mazatecos. Le regala la posición al equipo de San Miguel. Muy bien intentado. Foul. ¿Qué número, señor? 12. Gracias. 12. Primera falta el jugador número 12. Falla el Güero, el primero. Jugador número uno. Balón que pega en el aro. Falla el segundo. La tiene San Miguel en el rebote. Tienes, tienes. Tienes, tiro. El Güero, de tres. Ne Rocha a toda velocidad. Seguimos uno cero, Corey. Llevan cuatro minutos. Cuatro minutos, sí, raro. Rocha. Centeno dentro del área. Qué bien intentaba ahí el buen Centeno. Falla el equipo de San Miguel. En el primer partido estuvo muy acertado bajo el aro. Y ahorita, ahorita en este segundo partido que está jugando en la segunda ronda, pues está de estado errático en esa área, ¿no? 12 paules, 12 paules. 12 paules. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Contestado por el equipo de Mazatecos. San Miguel. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Es uno por cero lo va ganando el equipo de mazatecos Estoy diciendo barbaridades como mazatlecos Todo mal, ¿no? Nada más mandando a Mazatlán Sí, correcto Dale, 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 dale a juego Ánimo, ánimo Sí, güey, sí Es un lugar muy agradable para practicar este deporte Ay, gracias, si así me trataran siempre Agarran los puros chaborropos, puros cuarentones No voy a hablar de eso De tallazo ahí De tallazo, de tallazo Para el otro le traigo unas pestañas Es correcto ¡Rebote, rebote! ¿Qué no ves que le está transmitiendo? Deja de echar mal al con De tallazo el tema del chicharrón para nosotros, cuarenta Yo de eso estoy hablando Yo de eso estoy hablando también de eso El chicharrón, ¿no? El chicharrón, correcto Viene el equipo de San Miguel La verdad es que nos han tratado de lujo aquí Sí, sí, sí Mételo, mételo, mételo ahí Va a venir el equipo de San Miguel En sexta, su primer tiro limpia la canasta Va a venir con su segundo intento Acumula, mazatecos Se metió al ofensivo, se metió ¡Defensa, defensa! ¡Ey! ¡Fuero! Posición, posición Son los 3 a 1, por eso 3 a 1 A favor del equipo de... San Miguel San Miguel Intenta de 3 en teno Viene de una cuenta San Miguel Penedra la pintura Bajo el aro En sexta 5 por 1 Algo está pasando con el equipo de mazatecos Que no está funcionando En el primer encuentro Viene Rocha Pau, el jugador número 7 Del equipo de San Miguel Va a venir Rocha desde la línea Falla el primero Ya se me durmió hasta... Rocha en el segundo intento En sexta 5 por 2 Viene de una cuenta San Miguel Pablo ofensivo Número 5 Centeno Balón que es interceptado Del equipo de San Miguel Balón desviado Por el equipo de mazatecos Si es... 9 Balón que pertenece al equipo de San Miguel 9 segundos 9 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos El equipo de pocos puntos Si así es Dado para un juego de básquet 3 segundos 2 segundos 2 segundos 2 segundos 3 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 segundos Tipo una chela Estás en horario laboral Ah si Correcto Un posible No hay manera No hay forma Ahí... Ahí estás en modo radiador San Miguel Otros dos puntos Son nueve contra dos Mueve el equipo de San Miguel No se mueve, no se mueve Tiene espacio jardón número ocho Intenta de tres, balón que pega en el aro Rosa el aro, balón que se va Pertenece al equipo de Mazateco ¡Venga, venga, venga! ¡Defensa, defensa! Rocha Centeno Junior Es perdedor, ganadores Perdedores, ganadores Perdedores, perdedores San Miguel pase Bajo el aro No encesta Balón que el güero intercepta Tiene otra vez San Miguel la posición Para atrás, por favor Ofensiva Han estado erráticos Ambos equipos Cuando San Miguel como Como Mazatecos No han estado Los efectivos que subieron en su primer encuentro Fase que no puede controlar el jugador de San Miguel Y se escurre Se escurre por la meta Viene el equipo de Mazateco Rocha Foul Foul El jugador número dos Cinco Jugador número cinco Segundo personal para él Viene Rocha Con dos tiros desde la línea En cesta El primero Falla el segundo Pero sin embargo Tiene el rebote Centeno Junior Foul El jugador número dieciocho Segundo personal del dieciocho Fauli cuenta del equipo de San Miguel Once a tres Y va a venir Con otras oportunidades de la línea Tira y encesta Dos a tres A favor del equipo de San Miguel Viene Mazatecos manejando el balón Centeno Centeno organiza la ofensiva Rocha Saca el balón Centeno Junior Tapa del güero Y es balón que pertenece al equipo de Mazatecos Rocha Cuatro De rebote Rocha En cesta Dos a cinco Tiene balón el equipo de San Miguel ¿Qué marcó el juez? El balón tiene que pasar por el juez Albert Omar Acevedo El güero Balón interceptado Solo Solo Rocha Otra oportunidad Otra oportunidad Bien La segunda instancia Lo logra el Rocha Estaba solo Dos a siete A favor del equipo de San Miguel Buscaba de tres Mantiene la posición el equipo de San Miguel Tienes de tiro Foul Cambio Pasan Intenta de tres Si lo consigue Quince a siete ¿Es el que va a tirar? Señor ¿Su cambio es el que va a tirar? Dieciocho Posponlo Posponlo Yo te lo pido ¿Cuándo tengo falta? Falla el primer intento El equipo de San Miguel Falla el segundo Recupera El rebote Balón que vuelve a fallar Lo tiene Mazatecos Inicia ofensiva Balón que roba El equipo de San Miguel Intenta de dos No Le toma el pichón Rocha Da mal pase Sin embargo Recupera el equipo de Mazatecos Intenta de dos Vuelve a fallar Buscaba un aliado Sin embargo No estaba pegada A la canasta Ahí la mueven Con calma Haciendo Intenta de tres No llega Ni a la canasta Rocha Va a venir Va a venir Rocha Desde la línea No te pegas Ni le das fácil Peleale Chino Peleale Chino Peleale Chino No wey Pues ya Ya me sacó No wey Saque al Richard ¿Por qué wey? Te metí al poste Va a venir San Miguel Va a venir San Miguel Va a venir San Miguel 10 de juego después de tiro Vaya primero Centeno Centeno Se termina el encuentro El equipo de San Miguel Lo gana 15 por 9 En el primer juego De la segunda ronda Correcto Vámonos Gracias